El evento reúne actores con participación activa en el medio ambiente, desde representantes del Centro Universitario Municipal hasta quienes elaboran en la UAB Comunales del municipio. Según dio a conocer Amparo Chongo González, directora de la entidad cultural en Cumanayagua, pretenden incidir en todo lo que determine directamente en las comunidades. Este encuentro se realiza fundamentalmente en áreas del litoral sur. Por condiciones de logística lo vamos a efectuar en una zona cercana al área urbana del municipio. Apunto. Cumanayagua con un ecosistema de montaña y áreas por proteger es uno de los territorios que en la provincia impulsa el cuidado tanto de zonas costeras como del lumerío. Desde el Museo Municipal Casa Ramírez desarrollan el evento. Durante dos días debatirán aspectos dirigidos a reforzar las estrategias que en cada comunidad y centro de estudio tienen diseñada para el cuidado del medio ambiente. Chequear lo que aquí acuerdan debe ser punto estratégico en cada sector, empresa, organismo o entidad, todo con mira hacia las zonas vulnerables que hoy representan un peligro para el medio ambiente. Guillermo Martínez López, Notisur.